Estamos en la recta final, no, bien, o sea, rogando nomás que el tiempo nos acompañe, que no nos haga, si no nos juegue una mala pasada como la del año pasado, pero bueno, todo bien, todo en marcha. Bueno, las entradas anticipadas salen 40 pesos y la noche del 9 van a salir 50 pesos. Y bueno, anticipadas hay acá en la comuna y bueno, se han mandado a la comuna de San Martín también, en dos o tres lugares, en Galve también. Bueno, viene bien, viene bien. Y bueno, como todos los años, uno trata de brindarle a la gente que se acerca todas las posibilidades para que pase una linda jornada. Va a haber, como todos los años, instituciones vendiendo comidas típicas y contemporáneas. Este, y bueno, esa noche vamos a tener la presentación de Caniche, Nico Mattioli, Luna Negra y el humor del Chaja, además de números alegóricos, ¿no? O sea, ya es algo que, como se viene realizando muchos años, ya hay una cierta gimnasia, digamos, entonces están todos ya bastante prácticos en esto y bueno, esperando que el 9 haga una linda jornada. Gracias. Gracias.